... Gabriela Saluso, la Secretaria de Desarrollo Social de Vicente López. Bueno, inauguración, pileta climatizada para lo que es un centro histórico en la zona norte, como es el centro de la tercera edad. La pileta climatizada está muy esperada por todos, sobre todo porque muchos de ellos hacen natación y actividad de la pileta en el verano, algo como más recreativo, pero en el invierno utilizan la pileta para hacer aquagym, natación y actividades precisas y específicas que quizás ellos necesitan por una cuestión hasta teoría física más que recreativa. En general tienen que cumplir con requisitos de edad a partir de los 60 años, ser jubilados y vivir en el municipio. Esos son los requisitos para ingresar a la pileta, tienen que hacer el examen físico como en todas las piletas y este se renueva cada 20 días. Es algo histórico, en realidad es un mes antes que el año pasado. Nosotros incorporamos nuevas cosas, además de la pileta, te quería contar, incorporamos tenis, tenemos todos los días clases de tenis y además incorporamos talleres literarios. O sea, estamos apostando fuerte a todo lo que es deportivo y cultural. Actividades deportivas, por ejemplo, yoga, tenemos clases de salsa, tenemos talleres de idiomas, también tenemos talleres de memorias que son súper importantes. Hoy estamos, por ejemplo, hoy estamos con distintas clases que tenemos yoga, tenemos tenis, tuvimos aquagym, tuvimos varias actividades donde ellos se van sumando. Y bueno, y ahora en un rato tenemos la actividad del comedor, que para ellos es una actividad en sí, es el momento del almuerzo, pero es el momento donde ellos comparten, proyectan, arman relaciones, grupos, ellos participan en los Juegos Bonaerenses. Estos terrenos fueron cedidos hace unos años, fueron 9.000 metros cuadrados que fueron cedidos a la empresa Rivera y la empresa se comprometió a hacer unas obras, quedaron algunos trabajos pendientes. Entonces, es verdad que se perdió espacio y nosotros estamos tratando de ver de qué manera se pueden restituir las obras. La cantidad de abuelos real que vienen los fines de semana son 250 aproximadamente, en invierno, en verano vienen muchos más. Nosotros estamos rehaciendo el empadronamiento, porque tenemos 3.000 personas empadronadas, pero evidentemente se empadronó durante muchos años y nunca se reempadronó, con lo cual nosotros estamos trabajando para ver de manera cierta quienes están asistiendo y ver cuáles son los perfiles y qué es lo que ellos quieren, si bien todos los días estamos en contacto con ellos, pero para ver qué actividades podemos sumar.